Los individuos egoístas, manipuladores y desagradables se comportan de una manera que aumenta su poder a corto plazo. Sin embargo, este comportamiento limita su escalada laboral. Los beneficios obtenidos con la manipulación y la intimidación se neutralizan por la falta de alianzas y buenas relaciones laborales. A esta conclusión ha llegado un estudio de la Universidad de Berkeley. En este estudio los participantes fueron evaluados con test de personalidad antes de introducirse en el mercado laboral, cuando eran estudiantes universitarios. Diez años después, los investigadores analizaron cómo había evolucionado la carrera profesional. Además, sus colegas y subordinados también valoraron su personalidad. Aquellos individuos energéticos, asertivos y más sociables durante su etapa educativa acabaron alcanzando mejores puestos de trabajo en sus empresas, en comparación con los individuos desagradables. La razón está clara. Una buena relación con los compañeros basada en confianza y respeto conseguirá su apoyo. Tu comportamiento te hará ganar autoridad sin ser autoritario ni dominante.